Buen día a todos y a todas, una alegría tener el Salón Blanco con muchos funcionarios para un hecho que me parece bastante importante, la asunción como Secretario de Seguridad del doctor Paulini al cual le damos la bienvenida. Bienvenido a Salto, doctor Paulini. Gracias. Y bueno, me están acompañando en la cabecera que me parece que es importante las distintas fuerzas de la seguridad. A mi izquierda tengo al comisario Barceló a cargo de la jefatura comunal. Está Luna a cargo de la estación de Salto, está la comisaría de la mujer y está la comando de patrulla rural. Así que muchas gracias por acompañarnos. Son pocas las palabras que tengo que decir porque decirle solamente al comisario Paulini que cuenta con todo el apoyo de este departamento ejecutivo, quédese tranquilo doctor Paulini que nosotros lo vamos a respaldar y ponernos a trabajar que es lo único que sabemos hacer. Vamos a trabajar en conjunto. Usted se ha dado allá una vuelta por Salto ayer y ha venido dos veces más y a partir de hoy la Secretaría de Seguridad queda a cargo suyo. Así que bienvenido doctor Paulini y le cedo el micrófono. Gracias. Buenos días a la prensa, señor presidente del Consejo Liberante, autoridades en general presentes acá que todavía no conozco, algunos sí. Buen día. Nos iremos conociendo a partir de ahora. La oficina en realidad que voy a ocupar va a tener asiento acá en el municipio. No va a funcionar prácticamente, no voy a estar prácticamente en la oficina sino gestionando. Mi trabajo corre paralelo, en forma paralela. Es otro trabajo distinto al que vine desarrollando porque va a ser de gestión, no operativo. Trabajo de gestión implica tener que hacer viajes a la plata, solicitar con las autoridades respectivas de las distintas áreas, llámese Ministerio de Seguridad, Fiscalía, Fiscalía General, Juzgados, las cuestiones que hacen al complemento, a lo que necesitamos como complemento para que las cosas funcionen de una manera mejor. No es lo que vengo haciendo durante, lo que vine haciendo durante 27 años hasta llegar a los 33, sino que eso formó parte de mis últimos 3 años que fueron prácticamente de gestión. Es decir, el trabajo de gestión implica tratar de mejorar, conseguir personal en donde hace falta, conseguir medios, logística y subordinarse lógicamente a una directriz que viene del Ejecutivo. Ahora sí, si alguna pregunta quieren hacer, estoy a disposición. Perdón, ¿qué fue lo primero que le manifestó el Intendente Ricardo Alessandro cuando se comunicó con usted de lo que le preocupaba? Bueno, en realidad no, los delitos en general, coordinar los delitos en general, coordinar la atención a la prensa, hacer de filtro un montón de cosas. No se olvide que nosotros tenemos en el municipio pero la única secretaría no es la de seguridad. Y todos los problemas recaen sobre la oficina del Ejecutivo. Lógicamente que los concejales tienen su trabajo. Pero, bueno, voy a hacer un poco de filtro entre lo que es mi función específica que abarca seguridad, el área de seguridad, el área de seguridad, el área de seguridad, policía, policía rural, policía jefe comunal, comisario. Por otro lado, monitoreo. Por otro lado, agencias de seguridad privada. Por otro lado, porque es una ordenanza laxa, si se quiere. Cruz Roja, defensa civil. Y el hecho de coordinar también implica comisiones vecinales, foros de seguridad. Y cada una de esas aristas que hago referencia tienen un representante con el que habrá que entrevistarse. Y hay que dar un poquito de dinámica a la cosa para poder tener la agenda armada. Ya he venido varias veces, no solamente hablar, sino mirar un poco en soledad, si se quiere. Y lo que he visto se hace lo he transmitido al Intendente. El Intendente hablaba de gestionar y de revisar la gestión de la plata. Imagino que el Intendente, y bueno, los responsables de la Fuerza de Seguridad aquí, le han comentado de la falta de los informados. Hay momentos de falta de los informados. Inclusive el Intendente lo ha manifestado en varias posibilidades de defensa. ¿Se piensa trabajar sobre esas problemáticas? Definitivamente que sí. Sí. Hay que trabajar sobre eso y sobre otras cuestiones. Pero lo fundamental no solamente... A ver, si yo le doy los números, una cosa es los datos sensibles a los que tengo que remitir. Y no solamente se los estoy comunicando a usted, sino que se los estoy comunicando a todos los delincuentes o a aquellos que quieren desigir. Entonces hay datos sensibles que en privado podemos charlarlo, las puertas de la oficina están abiertas, no hay ningún inconveniente para eso, pero no en forma pública. Son números efectivos, números de móviles y con el apoyo del municipio. Y los requerimientos siempre se van a hacer porque en realidad... De mi parte lo que yo le digo es que nunca alcanza. La seguridad es algo que va mutando. Los delitos van mutando. Las zonas van mutando de ser delinquen. Entonces, bueno, a medida de que uno vaya haciendo pie en su ciudad, que a partir de ahora va a ser la mía porque me voy a mudar a Salto y voy a hacer algunos viajes esporádicos a mi ciudad, a partir de ahí podremos ampliarle ya sean informes escritos o ante consultas telefónicas que después les pasará el teléfono. Paulini, Cristina Mato de FM Ciudad, Salto en Red. Buen día. Le hago una pregunta. Usted ya tiene una opinión, usted conoce Salto, conoce la región. ¿Tiene una opinión de cómo está la seguridad en nuestra ciudad? Sí. Los datos estadísticos los tengo. Los datos de cómo fue creciendo la ciudad los tengo. Los datos de cómo creció la ciudad y las localidades aledañas también. en la historia de las ciudades, de las localidades, en donde hay destacamentos a cargo también de la policía comunal y a cargo de las descentralizadas del monitoreo y delegaciones municipales también. ¿Qué idea me he formado de eso? ¿Qué le sabe usted? Su opinión. La opinión es en realidad que en 25 kilómetros, como mucho, 30 kilómetros, tenemos el destacamento de Arroyo Dulce, que es el más lejano. Trataremos de concentrar con la policía comunal, los medios y los recursos en general que tengan dentro de la ciudad. No voy a cumplir funciones policiales. Ahora, vuelvo a reiterar, esto es otra función, pero de todas maneras, dentro de lo que es la jurisdicción de competencia del Ejecutivo, no hay una estadística alta. Pero también me gustaría decirle que las estadísticas a veces son ociosas en el sentido de que al que no le robaron nunca, le roban y la estadística le aumentó al 100%. Entonces, no me asustan los números que he visto, pero sí me tengo que ocupar de que los números disminuyan.